Cariño, hay momentos en la vida en los que debemos dejar ciertas cosas cómodas atrás y afrontar la realidad. Ya tienes ocho años, vida, y es momento de que sepas que los reyes magos no... que los reyes magos son... que los reyes magos son... No, se ha escuchado nada raro en la escuela. No te han contado nada sobre los reyes magos. Debería estar aquí nuestro padre. Debería estar aquí, no viendo el fútbol como siempre. Siempre acabo cargando con todo y... Bueno, cariño, hay momentos en la vida en los que uno debe dejar ciertas cosas cómodas atrás y afrontar la realidad. Bueno... Mejor vete ya a dormir, ¿vale? Que no se te olvide darle leche a los camellos.